Rojo, tengo mucha hambre Bueno, debiste haber comido temprano Ahorita estamos discutiendo algunas cosas ¿Iremos a tardar mucho? Es que en estos momentos es cuando me da más hambre Tú tranquilo Muy bien, parece que tenemos a un impostor en el equipo Hola amigos Hola chicos ¿Por qué tienen las luces apagadas? Oye morado ¿Dónde es que estabas amigo? La hacía compañía al naranja Ok, pero ¿qué estaban haciendo? Pues hacíamos nuestras tareas Sí, como sea ¿Y dónde se supone que está el naranja? De eso no me acuerdo Vamos, ya basta Rosa Todos sabemos que morado no lastimaría a nadie Ah sí, pero ¿cómo explicas toda esa sangre en su boca? Mira, sé que es nuestro amigo Pero no tenemos otra opción ¿De qué están hablando chicos? ¿Podríamos hacerlo solo fácil para él? Morado, ¿te gustaría acompañarme afuera para limpiar la cámara de presión? Sí, claro, con gusto ¿Lo quieres ahora? Sí morado, solo vamos a terminar con eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me sirve Morado Morado Vamos, acércate un poco Morado Naranja Diles Diles a todos que Rosa es el culpable Oigan chicos Acabo de recordar algo Naranja Idiotos No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.